La Orita Vicuña 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 Tu amor llegó hasta el final Diste tu vida para salvar De las tinieblas a tu mamá También a nosotros amor de verdad La Orita Vicuña Tu ejemplo perdurará La Orita Vicuña Tu ofrenda hoy viva está La Orita Vicuña La Orita Vicuña La Orita Vicuña Tu ejemplo perdurará La Orita Vicuña Tu ofrenda hoy viva está La Orita Vicuña La Orita Vicuña La Orita Vicuña La Orita Vicuña ¡Gracias! ¡Gracias!